El Divino Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Mi mujer de oro, ¿a dónde estará? Si yo no la encuentro, no me casará Si yo no la encuentro, no me casará Y que no la quiero de plata, mejor me estar solo Que no la quiero de plata, mejor me estar solo Hasta que yo encuentre mi mujer de oro Hasta que yo encuentre mi mujer de oro Y la encontré Por Lopé Medianito Mi mujer de oro, ¿a qué la maté a buscar? Mi mujer de oro, la maté a buscar Para que me atienda, cuando yo esté mal Para que me atienda, cuando yo esté mal Cuando yo esté mal, para que me atienda ¡Ay, sí! ¡Qué hermoso! ¡Recibo! Llegó el buzo ¡Qué hermoso! ¡Ey! ¡Hala hermoso típico! Si tú tienes sueño, vuelves a cantar Si tú tienes sueño, vuelves a cantar En las malas noches te van a matar En las malas noches te van a matar Te van a matar en las malas noches Que me maten, corta a mí esa vaina, dijo Miguelito ¡Acájalo! ¡Vuelve, Charlie! ¡Sí! ¡Vuelve! ¡Vuelve, Charlie! ¡Te la cobre la cuida! Pero bueno La mesa número 3 Está aplaudiendo de temprano ya Ahorita están tirando botellos Ya no hay más aplauso Está buena bien